Bienvenido y bienvenida a este vídeo. Hoy veremos los fundamentos básicos de cómo funciona Google Drive. Para quienes no hayan interactuado nunca con esta herramienta que comprendan todo ese potencial. Es una herramienta fantástica para los emprendedores, ya que te facilita realizar trabajos colaborativos en la nube, estés donde estés. Para los que no me conocen, soy Mónica Salvador y estoy encantada de que estés aquí. En mi canal encontrarás contenido relacionado con la marca personal, ventas, marketing y productividad. Y si aún no te has suscrito a mi canal, pues te invito a hacerlo y compartir este vídeo si crees que puede ayudar a otras personas. Pues empezamos. ¿Qué es Google Drive? Es un servicio web que te permite almacenar, modificar, compartir y acceder a tus archivos y documentos independientemente de donde te encuentres, porque es a través de Internet. La ventaja es que no ocupas espacio en tu ordenador. Imagínate que tienes un accidente y tu ordenador se va a la porra, la verdad, se pierde. Tu información estará a salvo, solo tienes que entrar en tu cuenta de Gmail desde otro dispositivo y tendrás acceso a todo lo que tenías en el Drive. Puedes subir al servicio más de 30 tipos de archivos distintos. El servicio dispone de 15 GB de almacenamiento gratuito, ampliables mediante pago. Dispone de versiones móviles, tanto para Android como para iOS, para poder acceder a través de nuestro dispositivo móvil a nuestros datos, editar documentos o enviarlos. Este servicio se integra entre otros de Google, como por ejemplo Gmail, que es un gestor de correo web, y de otras aplicaciones de terceros que se integran casi de forma nativa con el Google Drive. En el video de hoy quiero mostrarte cómo empezar a usar Google Drive, cómo sacarle partido, cómo editar distintos documentos, cómo subirlos y cómo almacenarlos. Espero que te guste. Entramos en la pantalla. Bueno, ya estamos aquí dentro del Google Drive. Les voy a enseñar un poco cómo... Primero vamos a situarnos en la interfaz, cómo es. Para entrar solo tenemos que estar logueados en la cuenta de Gmail y aquí le damos los puntitos, le damos aquí a Google Drive y ya entramos automáticamente. También podemos descargar la aplicación en el ordenador para sincronizar todos nuestros archivos en el ordenador y trabajar también sin conexión. Bueno, pues aquí en el lado izquierdo tenemos más, si desplegamos esto, podemos subir una carpeta, ¿vale? Aquí al ordenador, perdón, crear una carpeta, subir un archivo o subir una carpeta completa desde nuestro dispositivo. Luego, si clicamos aquí, podemos crear un documento de Google que sería algo así como un Word, una hoja de cálculo, como un Excel, una presentación, un PowerPoint o un formulario de Google. Yo, por ejemplo, los formularios los uso mucho también con mis proyectos, ¿no? Entonces ahora les explicaré un poquito de qué va cada cosa. Aquí tenemos ordenadores, cuando tenemos algo compartido en las carpetas en el ordenador. Aquí tenemos la parte de compartido conmigo, donde otras personas con las que colaboran comparten sus carpetas conmigo, pero si yo quiero tener acceso desde mi interfaz directamente del Drive, no desde compartido conmigo, sino desde mi unidad, lo que hago es que entro aquí a esta carpeta, perdón, le doy al clic derecho y le digo añadir acceso directo a Drive y ya me he creado un acceso directo en mi Drive, ¿vale? Aquí podemos ver los archivos recientes en los que he trabajado, los que tengo destacados para acceder más rápidamente y la papelera, lo que he eliminado, ¿vale? Aquí me dice el espacio de almacenamiento que tengo disponible, normalmente por defecto te vienen 15 GB, yo estoy pagando 2 euros al mes para tener 100 GB y tengo 71 usados, con lo cual, pues en breve tendré o que quitar archivos o comprar más espacio. Como verán, sí que soy una usuaria activa del Drive. Bueno, pues empezamos. Me voy a ir a mi unidad, ¿vale? Aquí estoy en mi unidad y aquí le doy a crear una nueva carpeta, le doy a crear una nueva carpeta y le digo carpeta de prueba. Ya automáticamente se me añade aquí, ¿vale? Yo abro la carpeta y ahora mismo no hay nada, ¿vale? Pero puedo subir un archivo, puedo añadir un archivo que tenga en mi ordenador, imagínense que quiero subir esta foto, ¿vale? Ya la tengo, o quiero subir una carpeta, perdón, acabo de equivocarme, quiero subir una carpeta. Me abre las carpetas de mi ordenador y entonces digo, pues quiero subir esta carpeta. Entonces ahora mismo me la está subiendo y ya tengo la carpeta dentro de mi carpeta que he puesto en el Drive, ¿no? Si me interesa subir la carpeta o si me interesa subir los archivos individuales. ¿Vale? Entonces, por este lado es como subimos. También podemos subir arrastrando directamente desde nuestro dispositivo el documento y lo ponemos donde queremos ponerlo. Otra cosa que podemos hacer aquí es documentos de Google. Podemos abrir y crear un documento desde un documento en blanco, como si fuera un Word, o desde una plantilla. Imagínense que yo voy desde una plantilla y me dice, pues, una serie de documentos que ya hay prefigurados, ¿no? Pre-configurados. Digo, pues yo quiero hacer una propuesta de un proyecto. Le hago aquí, clic. Ya se me abre y lo edito como un Word prácticamente. ¿Vale? Aquí tenemos una serie de cositas para ir probando cómo funciona. Pero vamos, es básicamente muy parecido al Word. Desde aquí le puedo insertar, por ejemplo, una imagen, una tabla, un gráfico, caracteres especiales, una ecuación, encabezado de pie de páginas. Como verán, es bastante intuitivo cómo se usa, ¿no? Muy bien, pues ya tengo aquí la propuesta de proyecto, pero lo voy a cerrar. Y se me queda aquí la propuesta de proyecto. Y si quiero abrir uno en blanco, lo doy documento en blanco, y aquí le pongo el título. Desde aquí arriba cambiamos los títulos. Le digo mi prueba. Pues, ¿vale? Ya está hecho, ¿no? Me dice que está guardado en el Drive. Eso sí, se te guarda todo automáticamente en el Drive, en la nube. No tienes que ir guardando, cerrando para no perder. ¿Vale? Entonces, ya lo tengo, aquí lo puedo editar. Luego, si abro aquí en mi archivo, me permite compartir. ¿Vale? Abrir, hacer una copia, enviar por correo electrónico directamente, descargar. Cuando le doy a descargar este archivo, me dice que puedo descargarlo en formato Word, en formato Open Document, en enriquecido, en PDF, en texto sin formato. Por ejemplo, yo muchos archivos me los descargo en texto sin formato, para luego usarlo con el teleprompter, a la hora de grabar vídeos, página web, en un HTML comprimido, o una publicación de pub. O sea, con lo cual, te permite descargar en cualquier formato. Si yo le doy aquí, formato PDF, pues me lo descargo como formato PDF. Aquí podemos ver versiones, ver el historial de versiones, los cambios que yo he hecho, y poner nombre a la versión actual. Imagínense que estoy trabajando con un documento, que lo estoy cambiando, pero no quiero perderlo. Puedo ir viendo las versiones que estoy haciendo, ¿no? Puedo cambiar el nombre, aquí, perfecto. Mover a otra carpeta, si le doy a mover, me abre aquí, carpeta de prueba. La clave de aquí sería en moverte con estas flechitas. Ahora ya estoy en mi unidad y me muestra todas las carpetas que tengo. Imagínate que yo quiero moverla a la carpeta de Google Fotos, por algún motivo. Le doy aquí a Google Fotos, y digo, bueno, pues lo voy a mover aquí a 2013. Entonces, le doy aquí a mover aquí, y ya está. O puedo crear una nueva carpeta, y se me crea automáticamente. Le pongo el título, y lo muevo ahí. Con lo cual, mover la hoja de documentos tampoco es nada difícil, la verdad. Muy bien. Añadir acceso directo a Drive. Si quiero que este documento concreto esté directamente enlazado en la interfaz principal, mover a la papelera, publicar en la web, detalles del documento. También me dice los detalles, que ha sido creado por mí. Perfecto. Y configuración de la página, pues aquí puedo configurar, ¿vale? Es bastante sencillo, y aquí vamos a acceder a las hojas de cálculo de Google. Nos abre una hoja de cálculo, que sería similar al Excel, no es como Excel, Excel tiene más funciones, la verdad. Aquí le pongo el título, ¿vale? Puedo trabajar en él, y luego, para descargarlo, me dice de qué forma lo quieres descargar. Entonces, me da varias opciones, como el formato de Microsoft Excel, o también CSV, lo que yo quiera, ¿vale? Lo puedo descargar en ese formato. Lo mismo que antes, tenemos aquí un montón de cositas que podemos ir haciendo. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver cómo hacer una presentación de Google, ¿no? Podemos añadir una presentación en blanco o desde una plantilla. Imagínense que yo entro primero con una presentación en blanco, es básicamente como el PowerPoint, pero luego aquí me deja elegir también temas para poder aplicar a mi presentación. Vale, imagínense que quiero añadirle este. Luego, cada vez que añado una diapositiva, nueva diapositiva, también me sale ya con un diseño predefinido, o puedo aplicar diapositiva, saltar diapositiva, cambiar fondo, aplicar un diseño concreto, imagínense que ahora le quiero aplicar este diseño, pues sale así. Vale, si queremos editar, por ejemplo, ponerle un logo que aparezca en todas las diapositivas, en este caso sería aquí, en el patrón de diapositivas, por así decirlo, iríamos a editar tema y desde aquí añadimos lo que queramos y lo aplicamos a todas las diapositivas. Vale. Como verán, pues tiene también la posibilidad de descargar en PowerPoint o en otros formatos como PDF o en imagen en JPG, lo que queramos. Esta parte es bastante práctica porque, por ejemplo, yo a veces trabajo en, me subo mis presentaciones, luego me las descargo en PowerPoint y en otro ordenador y sigo trabajando sin perder ninguna calidad. La verdad es que es bastante sencillo y práctico. Imagínense que yo tengo este documento y quiero trabajar con alguien que no está aquí, en remoto, una compañera, en otra oficina, lo que sea. Me voy aquí a Archivo y le digo a Compartir. Entonces, ahora mismo, pues no tiene título, por eso me pide que le ponga título. Mi prueba. Vale, le voy a Guardar. Me deja añadir aquí personas o grupos de personas que simplemente pongo el correo. Imagínate que pongo el de mi compañera. Y también puedo añadir, notificar a los usuarios y el mensaje. Le digo a la vea. Es la presentación del proyecto. También le puedo asignar un rol, como puede ser lector, si solo quiero que lo vea, comentador, para que haga sus comentarios, o editor. En este caso, lo vamos a dejar como editor. Entonces, le llegará la notificación a vea de que le he añadido a este proyecto. También lo puedo compartir mediante un enlace. Entonces, bueno, y desde aquí también lo puedo quitar, ¿no? O convertir en propietario o quitar si le quiero quitar acceso en un determinado momento o algo que yo le haya compartido y que ya no quiero que lo siga viendo. Pues lo quito. Luego también le puedo compartir un enlace, ¿no? Puedo copiar el enlace. Este enlace puede ser restringido solamente a la persona que yo pongo aquí o a cualquier persona, ¿no? Que tenga ese enlace. Y también le asigno un rol, lector, comentador o editor. Pues yo a veces comparto estos enlaces para personas que quiero que se descargue en esta presentación o un grupo que quiero que comente. Vale. También podemos hacer, le damos a copiar el enlace, hecho, y ya lo pego y lo comparto con quien yo quiera. Esto funciona para cualquier documento de Google Drive, esa forma de compartir. Ahora volvemos a la carpeta principal. Vamos a nuevo y vamos a ver los formularios de Google. Es súper interesante los formularios porque con este formulario puedes crear tu formulario para hacer preguntas, para hacer encuestas, para hacer lo que necesites con tus clientes y te viene automáticamente el resultado aquí, ¿no? Entonces le ponemos el título, formulario de pruebas. Aquí podemos añadir todas las preguntas, hacer una descripción del formulario. Y, pues, por ejemplo, mi prueba. Ok. Y aquí le puedo ir añadiendo preguntas. Vale. Me deja añadir varias opciones. Respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, desplegable. Puedo subir archivos, puedo hacer una escala lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas. Puedo añadirle la fecha y puedo añadirle la hora también. ¿Vale? Y a cada pregunta le puedo añadir si es obligatoria o no contestar. Puedo, después de duplicar, una vez hecha la pregunta y editar sobre la misma. Puedo añadirle también un vídeo. Imagínense que quiero añadirle un vídeo de YouTube. Lo inserto aquí porque quiero que vean un vídeo antes de contestar al formulario. Una imagen. Un título. O puedo importar preguntas desde algún documento que ya tenga hecho. ¿Vale? Entonces, puedo personalizar el tema y elegir una imagen de encabezado. Ya por defecto me da unas cuantas, pero puedo subir mi propia foto. Imagínense que yo le digo, pues, quiero poner esta. Le doy a insertar. Y ya me está personalizando el... Y me dice los colores del tema, ¿no? Pues, me está cogiendo automáticamente el amarillo, pero yo le puedo poner mis colores mediante el código. Mis colores corporativos o el color que yo quiera. ¿Ve? Y lo puedo cambiar aquí. Y el color del tema, le digo, pues, gris. Y el color le pongo aquí. O si le añado este, pues, me... Voy cambiando, ¿no? O si le añado este, pues, le añado el rosa. Te va haciendo el conjunto, ¿no? Para que quede todo mejor. Estilo de fuentes. También puedo cambiarle la fuente. Le digo, pues, mira, quiero el estilo formal. O quiero el alegre. ¿Vale? Me va cambiando la fuente. Ya tengo personalizado mi... Mi formulario. Y aquí puedo hacer una vista previa de mi formulario. Le doy aquí a enviar. Muy bien. Configuración. Aquí entremos en configuración porque cuando lo enviamos podemos registrar los correos. Imagínense que queremos esos correos hacer después, pasarlos a nuestra base de datos. Podemos gestionar que tengamos un concurso de recibo. Requiere... Podemos limitar a una sola respuesta. O también permitirles editar después de enviar o ver el gráfico resumen de respuestas de texto. También podemos indicarles que pueden ver la barra de progreso según van avanzando en el cuestionario. El orden de preguntas si lo queremos aleatorio lo marcamos aquí. Mostrar el enlace para enviar otra respuesta. Y aquí editamos el mensaje de confirmación. Se ha registrado su respuesta o lo que nosotros creamos. Y aquí pues podemos convertirlo en un cuestionario. Asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar una evaluación automática que sería así. ¿Vale? Con lo cual es una herramienta fantástica. La verdad es que es una de las que más me gusta. Desde aquí podemos hacer una copia, mover a la papelera, obtener el enlace previamente rellenado. Añadir colaboradores si queremos que alguien más edite este formulario. Y si le damos a enviar, podemos enviarlo a través del correo electrónico o del enlace. O incrustarlo en algún sitio, una página web o lo que quiera. ¿No? Como compramos es, copiamos el código HTML y lo incrustamos. Yo normalmente lo hago por medio de un enlace, copio el enlace y lo envío en un correo personalizado. Pero también lo puedo hacer así. Puedo añadir aquí las direcciones, incluir el formulario y añadir colaboradores. Como verán es una herramienta, la verdad es que es bastante buena para trabajo. Aquí lo tengo, formulario de prueba, todo lo que he creado hoy. Volvemos a mi unidad. Como verán, cuando yo aquí tengo dos mis carpetas organizadas, cada uno puede organizarlas como considere, pero para un emprendedor es súper importante tener todo el material organizado. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Mónica Personal, que son mis documentos personales. Esta es una carpeta añadida desde el compartido conmigo y por eso sale con esta flechita. Cuando sale con una figurita aquí de persona es porque esa carpeta yo la he compartido con alguien. Entonces, yo puedo mirar con quien la ha compartido y puedo quitarle el acceso o no. Luego las carpetas, si le damos aquí al botón derecho, podemos cambiarle el color. Le puedo poner un color que a mí me guste para distinguirlas mejor también. Muestra la ubicación de la carpeta. Si, por ejemplo, estamos dentro de alguna carpeta que no sabemos dónde está ubicada, le decimos que nos muestre la ubicación. Compartir, obtener enlace, añadir acceso directo, cambiar nombre, ver detalles. Aquí me dice toda la actividad. Si le digo ver detalles, me dice toda la actividad. Imagínense que yo la tengo compartido con alguien y quiero ver qué ha hecho esa persona. ¿Vale? Porque a veces ocurre que lo compartes con alguien y de repente esa persona hace unos cambios que tú no eres consciente y ves la actividad. Ah, vale, esto lo ha cambiado, no sé quién. Pues entras aquí. Entonces entro aquí a mi carpeta de prueba. Voy a entrar al documento. Que antes he creado. Otra de las cosas que podemos hacer es aquí añadir un comentario. Imagínense que yo tengo este documento compartido con una persona. Le añado el comentario y nombro a la persona. Con el arroba, nombro a la persona. Y le digo... Perdón, se me fue. Tienes que revisar este texto. También puede ser que estemos trabajando al mismo tiempo en el mismo documento. Y entonces se ve un color en la persona que está trabajando en el documento y yo salgo en otro color. Y podemos ir trabajando en el mismo momento en el mismo documento en distintos sitios. Le digo esto. Le digo asignar a esta persona. Y entonces... Comento. Se publica el comentario y esa persona le aparecerá. Y aquí... Sugerir cambios. Cuando le doy al botón de aquí, le digo edición. Editar documento directamente. Sugerencia. Imagínense que no es un documento mío, sino que yo... O me han compartido. Entonces les envío una sugerencia. Lo leer o imprimir el documento final. Visualización. Ya me sale el documento final. Aquí vemos la configuración. Siempre podemos mostrar los controles de derecha a izquierda. Las plantillas recientes en las pantallas de inicio. Sin conexión nos permite crear y editar tus archivos recientes sin conexión. ¿Vale? Y el panel de actividad. Que nos permite ver la actividad que hemos tenido con Google Drive. Aquí, en este icono, podemos cambiar la vista. Si yo prefiero verlo así. O prefiero verlo de esta manera. Eso ya a gusto de cada uno. Yo creo que me está gustando más así. Yo creo que lo voy a dejar así. Vamos a la configuración. En la configuración me dice que tengo 71 GB de 100 usados. Puedo comprar espacio o puedo ver elementos que ocupan almacenamiento. Entonces, desde aquí puedo borrar elementos que a lo mejor ya no necesito y que me están ocupando almacenamiento. Desde aquí, convertir archivos subidos. Convertir cargados al formato de editor de Google. Lo podemos... O sea, me lo convierte automáticamente. Yo no... Yo esto no lo tengo hecho así. Configurar el idioma. Luego, sin conexión. Densidad. Normal. Aquí, en la configuración, podemos ver el general. Donde tenemos acceso al espacio que tengo ocupado. Y puedo ver elementos que me ocupan más espacio para quitarlo. El idioma, sin conexión. La densidad de visión. Notificaciones. Por ejemplo, si quiero recibir notificaciones de aplicaciones que tengo configuradas. Y todas las aplicaciones que tengo con mi Google Drive. Ahora mismo configuradas. Lo había hecho. Ya está. Aquí, descargar copia de seguridad y sincronización para Windows. Lo hacemos desde aquí. Entonces, desde aquí puedo descargar todo en mi equipo. ¿Vale? Para poder trabajar offline. O pasarlo a un disco duro. Imagínense que yo quiero tenerlo también en un disco duro externo. Desde aquí, que ya hemos visto cómo crear un documento de Google. Hojas de cálculo, presentaciones, formulario. También podemos crear un Google Site. Una página web sencilla. ¿Ven? Es bastante sencillo. Sí, podemos crearle temas. Aquí podemos ver los temas. Imagínense que yo quiero crear una página sencilla simplemente para captar direcciones de correo o lo que sea. Pues desde aquí puedo crearla simplemente insertando la parte que a mí más me gusta. Edito el texto. Edito el texto. La verdad es que está súper bien para algo muy básico. Y para luego poder compartirlo y captar, imagínense, suscriptores o lo que quieran sin tener que hacer una página web completa. Es como una landing page. Esta es una función que no es muy conocida pero que está muy bien. Hay otra cosa que podemos hacer aquí que me encanta que es que podemos editar un PDF. Imagínense que subimos un PDF. Yo tengo aquí este que es una guía. Lo digo abrir con documentos de Google. Te lo abre como si fuera un Word y lo puedes editar perfectamente. Y realmente es un PDF. Como verán, podemos hacer muchísimas cosas con Google Drive. Aquí me muestra la lista que tengo yo sugerida. Son los últimos documentos que he trabajado. Mis carpetas. Y luego ella me pone una lista de archivos. Es una herramienta fantástica de organización. O sea, yo les recomiendo que usen esta herramienta para poder compartir documentos, para poder organizarse mejor. Yo, por ejemplo, aquí tengo en Clientes y Formaciones todas las formaciones que he preparado para distintas entidades. Las tengo todas organizadas. Si necesito algún documento sobre la marcha puedo acceder aquí y reutilizar esa información. Con lo cual está fantástico. Sí que es verdad que es importante tenerlo todo bien organizado para que pueda acceder rápidamente a ello. Bueno, ya está aquí todo lo que tenía hoy preparado para ti. Espero que te haya gustado este mini tutorial de Google Drive. La verdad es que tiene mucho juego. Hay muchas cosas que ver en Google Drive. Pero por lo menos te has quedado con la idea de todo el potencial que tiene. Si te ha gustado y no te has suscrito aún a mi canal, te ruego que lo hagas. Y le dejas la campanita para estar al día de las últimas notificaciones. Y si crees que este vídeo puede ayudar a otras personas, pues sería genial que lo compartas. Nos vemos en el próximo vídeo.